Ahí lo ves otra vez, los fisuramas en la TV Cae la tarde y yo pateo hasta el baldío donde paro con los bebes Alta ranchata que nos matamos, amanecemos con los ojos colorados Lo que me gusta, nadie lo entiende, por eso en el barrio me enseñan a la gente Lo que no sabe, que es mi dolor, lo mando solo con la droga y el alcohol En el favor, que nos matamos con los fisuramas, amanecemos con los libros de color Le despido a Dios, que me dé una mano y me deshace de mi cuerpo que por ella vivo yo Le despido a Dios, que me dé una mano y me deshace de mi cuerpo que por ella vivo yo Que es mi dolor, que me dé una mano y me deshace de mi cuerpo que por ella vivo yo Por eso en el barrio me enseñan a la gente, lo que no sabe, que es mi dolor Lo mando solo con la droga y el alcohol En el favor, que nos matamos con los bebes por un rato, que es mi dolor Le despido a Dios, que me dé una mano y me deshace de mi cuerpo que por ella vivo yo Que es mi dolor, que es mi dolor, que es mi dolor Que es mi dolor, que es mi dolor, que es mi dolor Le despido a Dios, que me dé una mano y me deshace de mi cuerpo que por ella vivo yo Que es mi dolor, que es mi dolor, que es mi dolor Fue